¡Buenos días, chicas! Bueno, voy a echar el almuerzo a Inara. La verdad es que hoy vamos con prisa como siempre, así que... Bueno, voy a buscar el almuerzo, le voy a rellenar la botella, como siempre, de agua, que la tengo por aquí. Hay que echar gafas y demás. Y mirad, ¿por qué está Inara? Hola, Ini. Hola, mamá. ¿Qué haces? Jogando un rato. Muy bien. Y nada, pues eso. Voy a rellenar el agua. Hay que colocar las gafas. Y nada, me ha dado tiempo a peinarme y me dio mal. Mirad el moño, qué mal me ha salido hoy, ¿eh? Es que me ha salido fatal. Pero bueno, luego cuando venga de dejar a Inara, voy a recoger la casa. Voy a cambiar hoy la sábana, voy a limpiar y nada, me voy a apagar una duchita, pelo incluido y todo. Así que, aunque lo tengo limpio, no lo tengo... Pero bueno, me voy a lavar el pelo, que hoy quiero ver lo de Entrevías, esta noche, que me gusta mucho. Y nada, pues eso, que voy a echar el almuerzo a Inara y vamos a esperar a mi padre, que no creo que tarde ya en venir. Porque siempre vamos justas de tiempo, chicas. Bueno, chicas, acabo de llegar de dejar a Inara del cole y nada, me voy a poner a limpiar aquí. Porque iba a limpiar arriba, pero lo voy a hacer mañana. Porque quiero limpiar el patio de fuera, que como siempre los pájaros lo dejan inaudito. Es que me pone... No dura limpio, casi nunca. Así que nada, voy a limpiar la planta de abajo. Mañana me toca la de arriba, pero sí que voy a cambiar las sábanas hoy ya. Las de la cama de Inara y las mías. Y voy a recoger la ropa, que ya la tengo seca. Y voy a colocar. Así que nada, tareas varias. Lo de siempre y lo de todos los días, chicas. ¿Qué más deciros? Sí, que voy a hacer pasta de comer, le voy a hacer a Inara hoy conchas, que se le han antojado conchas. Y a la bran espaguetis. Y yo me voy a hacer un poquito de puré de verdura que me sobró de ayer. Uy, de verdura, de calabaza que me dio mi madre. Y nada, un filetito de pavo para después y listo. Eso voy a comer yo. Y poco más, chicas, que más deciros. Nada, que ya la cocina simplemente me queda guardar los cubiertos. Ya lo tengo todo limpio y recogido y nada, voy a salir fuera a limpiar todo. Voy a limpiar las verjas, todo. Porque tengo un audito de los pájaros. Y bueno, de los camiones y todo eso es normal, porque bueno, pasa polvo y ya sabéis. Así que nada, me voy a poner a limpiar aquí. Voy a limpiar también los dos baños. Y voy a cambiar las sábanas. Ya las dejo para mañana nada más que tener que limpiar la planta de arriba. Y aquí abajo darle un repaso. Y bueno, voy a apagar ya el ordenador, que ya tengo cositas programadas. Y me voy a liar con el patio y todo eso. Es que mirad cómo está de cacas. ¿Veis? ¿Veis? Y nada, voy a regar las plantas también, así que nada, voy a limpiarlo un poco. Mirad, qué bien se ha quedado. Bueno, chicas, pues ya tengo todo cerrado, que ya tengo todo limpio y recogido. Y mirad, por aquí tengo la pasta, que ya la voy a cocer, es el espagueti jalabran. Y conchitas alainaras, que se le han antojado. Así que nada, mirad, yo tengo un poquito de puré de calabaza. Mirad, qué rico. Y saqué anoche, para que se fuera descongelando carne picada, que quiero hacer el aderezo esta noche. Lo dejo en un bol con ajo, perejil, huevo y pan rallado. Lo salpimiento bien la carne y lo dejo preparado para mañana hacer, pues eso, filetes rusos que quiero hacer. Así que nada, voy a dejar que se cueza la pasta, lo voy a dejar hecho y ya está. Me iba a duchar, pero creo que no me va a dar ya tiempo. Voy a, porque quiero también aspirar las estufas, que se me ha olvidado, las tenía que haber aspirado antes. Pero bueno, como no he hecho mucha mierda, las voy a aspirar ahora y las voy a rellenar para luego darlas esta tarde. Porque bueno, no está haciendo mucho frío, la verdad. Porque para lo que estamos, chicas, este año, la verdad es que no veo que esté haciendo nada, nada de frío. Y lo que sí que hace falta es que llueva, porque madre mía. Así que nada, poco más, voy a hacer la comida y luego me iré a casa de mi madre a recoger el pan y ir a por ainar al cole. Y que hoy era la jefe y estaba súper contenta porque cada niño un día es jefe del cole. Y a ellos, pues ya veis, les hace súper ilusión porque, bueno, pues son los que eligen al compañero, los que pasan lista. Bueno, cambian el día, salen los primeros luego, o sea que súper bien. Y bueno, pues todo eso, chicas. Y qué más, qué más. Nada, que voy a terminar de hacer la comida. Y que esta tarde seguramente vayamos a la despensa. No sé si a Unide también, ya veré. Ya os enseñaré luego, así que tendréis vídeo de comprita semanal. Así que luego nos vemos. Bueno, chicas, pues ya, mirad, como veis ya tengo la pasta hecha. Así que creo que me da tiempo darme una duchita rápida. Bueno, aunque también me voy a lavar el pelo para no tener que hacerlo esta noche. Porque si no, ya me da más pereza. Aunque ahora por la mañana me da mucha pereza bañarme. Me gusta más por la noche, pero bueno. Así que nada, ya tengo el vídeo programado. Así que nada, voy a pegarme una duchita. Me voy a cambiar de ropa. He estado limpiando con lejía, el patio y demás. Así que nada, me voy a pegar una duchita. Me voy a pintar un poco este careto, porque madre mía. Y nada, ya he expirado y he recargado las estufas. Así que ahora os veo. Bueno, chicas, mirad, me acabo ya de bañar. Así que nada. Ahora me secaré otro poquito más el pelo. Nada, me voy a pintar... Uy, que me caigo de la silla. Me voy a pintar, nada, un poquitito con la Beauty Blender. Las tengo lavadas las brochas de maquillaje y demás. Nada, me voy a dar un poquito de protección solar. Un poquito de BB Cream y listo. Bueno, mirad, me pinto un poquito con una sombra marroncita, como el jersey. Un labial de estos hidratantes tipo gloss. Mirad, este que me regaló el Labran para Navidad. Que ahora no le veo. Ah, está aquí. Mirad, este de aquí. Que es súper, súper hidratante. Es un gloss. Así con un brillito. Y la verdad que se queda súper bien. Es muy cómodo. No se queda nada, nada pegajoso y nada. Lo que voy a hacer va a ser... Secarme un poquito el pelo. Y ya sé que me voy a casa de mi madre. Que si no me va a pillar el toro. Y nada, un poquito de colorete. BB Cream. Un poquito de corrector. Pero vamos, que no hace milagros tampoco. Es que tengo unas ojeras horribles. Y nada, ya tengo pues todo hecho. Así que me voy a secar un poquito el pelo. Para no llevarlo mojado. Y me voy a casa de mi madre a por el pan. Y a por Aynara. Y mirad, ya acabamos de venir del cole. Aynara está comiendo. Tiene su mandarina de postre. ¿Qué tal el cole, Ayni? Bien. ¿Tiene mucha tarea? ¿Sí? ¿Y estudiar? ¿Y repasarlas? Tablas. Bueno, no mucho entonces. Y nada, como siempre viendo Bob. Así que vamos a comer. A comer. Bueno chicas, y aquí estamos Ola Ayni. Que ya son las seis. Y nada, Aynara acaba de terminar los deberes. Se va a repasar un poquito las tablas. Aunque ya se las sabe. Pero bueno, hay que repasar siempre. Y nada, nos vamos a ir ahora a comprar mi madrillo a la despensa y al Unide. Así que os dejo a continuación con lo que hemos comprado. Bueno chicas, si mirad, hemos ido a comprar a la despensa y al Unide. Os voy a enseñar primero las cositas de la despensa que están en este lado. Estas cositas, por ejemplo, ya son de Unide. Bueno, veis que lo pone. Así que vamos a comenzar. Mirad, por aquí el pan. Que este sale a 0,49. Es la chapatita esta que le encanta a Aynara. Por aquí, Flan Reina. Que están buenísimos estos de huevo. Me habéis dicho alguna que los habéis probado. Y que están muy buenos. Y es verdad, están riquísimos la verdad. Y son sin azúcares. Y como veis, pues mirad, vienen cuatro. Por aquí, las galletas estas de barquillo con chocolate. Que vienen 150 gramos. Están muy muy ricas también de chocolate. Las tenéis también sabor vainilla. Pero en chocolate están riquísimas también. Mirad, esto es pan para tostadas. Vienen 490 gramos. Que está genial. Y mirad, estaba al 50%. Así que súper súper bien. Mirad, por aquí brotes baby. Para ensalada. Ya está lista para consumir. Pero bueno, yo lo lavo antes de todas las maneras. Mirad, hay muchas cositas al 50%. Como esto de aquí, que está riquísimo. Son bombones. Y están muy muy ricos. Son de forma de conchas, almejas. De cosas marinas. Y están buenísimos. Es un chocolate belga muy famoso allí. Esto lo compra mi madre para Navidad. Y está riquísimo. Y mirad, viene 195 gramos. Por aquí, mirad. Esto también que estaba al 50%. Esto tiene que estar brutal. Es un bizcocho de almendras. También al 50%. Mirad que pintaza tiene. Por aquí, donuts. Bueno, rosquillas de estas con un toque de chocolate. Tiene una pinta buenísima también. Vienen cuatro y también estaban al 50%. Mirad, por aquí yogures naturales. El pack que viene en ocho. Mirad, esto que está buenísimo. Lo de la lechera. Mirad, también al 50%. Este es de limón. Y bueno, vienen dos. Estos están buenísimos. Estos yogures. Mirad que yo no soy de yogures. Y estos están buenísimos. Mirad, chocolate pack ahorro. Que vienen dos. De Oreo. Este es chocolate con leche con Oreo. Por aquí, el alioli. Que muchas de vosotras igual. Decís que está súper rico. Que lo compráis. Mirad, seguimos con la despensa. Por aquí un pack de cervezas. Mirad, judías. De esta plana. ¿Veis? Por aquí sale a... A ver, que se quede quieto. El kilo sale a 1,89. Y mirad, ha salido a 1,73. Seguimos por aquí. Mirad que bien está esto. Que es el pack ahorro de la gallina blanca. De fideos. Viene dos más una gratis. También estaba al 50%. Y mirad, que bien está. Vienen tres. Seguimos por aquí con estas salchichas. Que salen a dos euros. Pero son de sabor jamón. Vienen tres packs. Y son más gorditas. Y están buenísimas. Se las dio mi madre a Inara. Y le encantaron. Por aquí. Jamón cocido extra. Este sale a un euro. Y mirad. Ya voy con estas tres cositas. Que son del Unide. Que he cogido. El café estrella. Este que es mezcla intensa. Que está buenísimo. Yogures de coco. El pack de cuatro. Y por aquí. Los croissants. Estos que vienen. 150 gramos. 10 unidades. Que son súper blanditos. Y por debajo. Tienen chocolate. Mirad. Os voy a decir. El precio. Del total. De la compra. En la despensa. Un total. De. 21,16. Y en el Unide. Un total. De. 2,86. Estas tres cositas. Bueno chicas. Pues ya son las 8 y 20. Y nada. Me voy a poner. A hacer la cena. Mirad. Hoy voy a hacer. Reinar a pescado. Rebozado. Bueno. Por aquí tengo. Maíz. Y mirad. Por aquí tengo. Ensalada. Que me voy a hacer un poquito. Yo de ensalada. Con un poquito de cebolla. Voy a sacar. También. Que me voy a hacer. Con un poquito de. Pechuga braseada. De esta. Que me queda. Y. Un poquito de. Queso de este curado. Un poquito de miel. Aceite. Sal y vinagre. Y. Con la cebollita picada. Brutal. Así que. Bueno. También me voy a hacer. Que os iba a enseñar. Mira. Tengo esta patata por aquí. Chiquitita. La voy a lavar muy muy bien. Y la voy a hacer. En la freidora de aire. Con sal. Primero la. La hago bien. La pelo. Y la voy a hacer. Con un poquito de sal. Ajo molido. Cebolla. Un poquito de. De pimienta. Un poquito también. De pimentón. De este. Eh. Picante. ¿Veis? Un poquito de. De especias. Y. Y. Y a la. A la freidora de aire. Y queda riquísima. Chicas. Así que nada. Eso voy a hacer de cenar. Así que ahora os enseñamos. Mirad. La ensalada. Eh. Ya la tengo. ¿Veis? He hecho un chorrito de miel. Tiene cebolla. Bueno. Voy a moverla un poco. Para que lo veáis bien. Mirad. Tiene pechuga de pavo. Queso. Cebollita. A veces le echo atún. Pero bueno. Le echo un poquito de miel. Y ahora le voy a echar. Eh. Sal. Aceite. Y vinagre de Modena. Y bueno. Ya tengo la sartén por aquí. Calentándose. Que voy a hacer el filete de pescado a Inara. Con un poquito de maíz. Y mirad. Estaba cortando la patata. Mirad. He limpiado muy muy bien la piel con agua caliente. Como podéis ver está limpita. Y nada. La cortáis. Eh. A gajitos. Y luego. Pues ya os digo. Eh. Lo podéis salpimentar de lo que vosotros queráis. Sal. Yo voy a echar sal. Pimienta. Ajo molido. Cebolla en polvo. Eh. Y un poquito de pimentón picante. Las. Echáis un poquito de aceite por encima. Muy poco. Y. Eh. A la freidora de aire. Y nada. Eso es lo que voy a cenar yo. La ensaladita. Y esto es lo que se me antoja. Así que nada. Vamos a cenar. Mirad. Ya tengo el pescado hecho. Le voy a echar un poquito de maíz. La. Eh. Ensalada también está lista. La tengo que mover. Y mirad. Veis. Yo le he echado las especias que a mí más me gustan. Vosotros podéis echar también orégano. Eh. Albacca. Lo que vosotros queráis. Y nada. Esto de postre para Inara. Así que. Vamos a comer. Y mirad. A Inara está cenando. Yo ahora voy a empezar igual. Voy a esperar a que terminen las patatas. Y listo. Y mirad. A Inara ya está casi acabando. Y mirad. Ya os digo. Las patatas quedan súper crujientes. Con el toque picante del pimentón. Y mirad. Me he hecho otras salsas. Mayonesa, ketchup, barbacoa. Para mojarlas. Por aquí mi ensalada. Y nada. Vamos a cenar. Sí. Bueno chicas. Y como veis. Ya tengo el pijama puesto. Y nada. Voy a despedir el vlog de hoy. Porque voy a ver lo de entre vías. Ya voy a hablar bajito. Porque voy a acostar a Inara. Voy a pagar calderas y demás. Y nada. Que aquí despido el vlog de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así. No se te olvide suscribirte. Y por supuesto dejar tu comentario por aquí abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau chau chau.